Yo creo que por eso llegó el concepto de infravalorado, aunque realmente yo hay veces que sí me lo tomé en serio y decía, pero no, hay veces ya y luego llegaba el Danny Flo, porque como te digo yo, el que me conoce sabe que conmigo puedes platicar lo que tú quieras, incluso si te pegó tu papá y no quieres contarle a nadie porque te dejó una marca, una cicatriz y tú dices que fue de que te saltaron y un cuchillo y nada que fue tu papá, o sea, me lo puedes contar con toda seguridad. Suena muy específico, pues casi, 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 o sea, mi referencia es que, de que, o sea, sea Danny Flo con el que platiques en ese momento, o sea, yo, puedes confiar en mí porque, pues no, no, yo no veo nada, nada malo en mí, o sea, tal vez lo vea en mi personaje, en mi personaje tal vez lo vea porque que hay veces que sí es medio cruel. Impulsivo, ¿no? Sí. ¿Qué estás de acuerdo? Que tienen que tener esos actores, ¿no? Sí, de hecho sí estuve diciéndole al Vegas, ay, ese lucico, puto, y no sé qué. Sí, muy, muy agresivo. Sí, la neta no, no me pude controlar, o sea, sí estabas enojado, enojado, súper enojado. Claro. Y, o sea, a mí lo que más me enojó y un poquito me dio como tristeza fue de que la primera batalla, un abracito y ánimo, dale con todo. En el segundo, empezó a hacerme gestos y yo le dije, ¿qué pido? Así, así como de que, ¿qué pido? Y, pues, me volvió a saludar y ya. Y en la última batalla, que fue donde ya se enojó completamente, yo siento que se enojó porque... Sí, se le ve la neta, como que la frustración. Porque cuando terminé yo de rapear, o creo que él fue el que terminó, no recuerdo, se dio la vuelta y no me saludó, y yo, ¿qué pedo, Vegas? No mames, o sea, me dio tristeza, un poco de tristeza, porque, o sea, yo... Yo sabía que el Vegas no era así, pues. Y, pues, a la vez, lo entendí, pues. Se le fue de las manos, la neta. Sí, se le fue de las manos. Entonces, dije, no, pues, lo entiendo, lo entiendo. Yo sé que es muy frustrante saber que estás a punto de perder algo por lo que tanto te esforzaste. He escuchado... Yo miré muchas críticas en YouTube. No muchas, como cuatro. Sí, pero con las que te quedaste, ¿no? Sí, de hecho... Pues, no, no, de hecho son como cuatro o cinco. Ah, ¿en todas? Sí, nomás. Ok. Pero... Y muchos dislike. Y, pues, yo, de hecho, no los había visto, tampoco les tomé importancia, hasta que me dijo un amigo, digo, hey, mira las críticas que te pusieron, las leí y todo. Y de que hubo un comentario bueno, razonable, que fue crítica constructiva de, no sé si sería una muchacha o... De alguien. Alguien con nombre de mujer que me dice que Danny Flow es uno de los... O puede ser uno de los mejores raperos de aquí de Mochis, pero esta vez dominó en Vegas o algo así. Eh... La verdad, pues, cada quien toma a su manera las cosas. O sea, cada quien tiene un punto de vista. Tiene su perspectiva. Otras de que, pues, ya tirándome hate. Sí, sí. Uno que rapeaba aquí con nosotros también me tiró hate. Otro que tongo. Ok. Entonces, ahí es donde va. Si tú no sabes por lo que ha pasado a alguien, no tienes el derecho de criticar. Claro. Si no sabes el comienzo de una persona, no tienes el derecho de criticar su futuro o tal vez a la meta que ha llegado. Mucha gente... Pues, bueno, mucha gente. Pero siempre yo digo así. Mucha gente me criticó. Que a lo mejor no era crítica para ti, era crítica para los jueces. Sí. Te lo tomaste así, ¿no? Pero se supone... O sea, mi mente piensa esto. Se supone que catalogan o tienen catalogados a ellos, a esos jueces, como los mejores jueces de aquí, de Mochis. Sí. Era todo acumulado, ¿no? Sí. Vas a tener una oportunidad de hacerlo. Claro. Y... Pues, bueno, ese día, pues, fue mi día. Sí, sí. Que ya... Te sentiste que ya fue como que... Al fin logré lo que tanto estaba buscando, ¿no? Sí, de hecho, no sé cuánto tiempo ha pasado. No, la verdad, no sabré decirte cuánto tiempo ha pasado. Y todavía sigo sin creérmela. ¿No te cae el 20? No. No por el hecho de que me hayan tirado hate o las críticas. No. Por el hecho de que... Tal vez pienso que esto es un sueño que todavía me falta por cumplir. No sé, me siento confundido. Porque... O sea, me siento inconforme conmigo. ¿Por qué? Por el hecho de que siempre intenté dar lo mejor de mí. Siempre... Bueno, siempre di lo mejor de mí. Y... Y no ganaba. Ya no ganaba. De hecho, me sacaban así y decían... O sea, tu esfuerzo no vale la pena. Y cuando rapeaba... O sea, sin ganas podría decirte que... Sí, de lo que se me ocurriera. Que de hecho no... Ni siquiera sabía que iba a ir a ese evento. Pongámoslo así. Sí. Me pasaban y llegaba a la final o semifinal. Y yo... Sí. ¿Qué está pasando? O sea, y esta vez que gané, di todo mi esfuerzo. Estudié para ganar este evento. Y lo gané. Y yo... No, no, no. Algo está mal, decía yo. Algo está mal. Entonces, yo pregunté. De hecho, por lo raro que se me hizo, yo le pregunté a los jueces que si quién había votado por mí. Le pregunté al Miranda. El Miranda me dijo que él y el Faith votaron por mí. El Joel no sé por quién votó. Pero creo que sí me había dicho que votó por mí porque creo que él me había dicho. Entonces, escuché yo que creo que él fue el que me dijo que, pues, la neta, felicidad, amigo. Ganaste muy bien. No creas que ganaste por poquito. Dijo, sí, la neta, sí ganaste por algo. Ganaste por bastante. No puedo decirte mucho porque, la verdad, yo no juecié. O tampoco voy a estarle preguntando a ver cuántos puntos. No, o sea, me dijo, sí, sí ganaste bastante bien, me dijo. La verdad. Y yo, pues, de todas maneras, me seguía sintiendo confundido. Y, pues, hasta el día de hoy todavía me sigo sintiendo confundido y un poco triste, podría decirte. Y, al contrario, debería sentirme feliz porque voy a México. Ajá.